No se ve muy bien la cámara, aquí se da el botón. Dime. Bueno, pues en realidad lo que ha venido hoy gente de Ucrania, corredores de Ucrania, ya lleva 32 días corriendo desde Ucrania por toda la Europa. Gente viene con los unos Paz en Ucrania. Ellos recogen firmas de todas las ciudades, de todos los países, de todas las ciudades que entran, recogen firmas de gente por Paz en Ucrania, contra dictadura y contra el régimen de Kremlin. Hay gente que está de acuerdo y que apoya a Ucrania, que lucha por libertad. ¿Y qué opinión tenéis sobre la politización del conflicto, digamos? O sea, cómo lo interpretan los demás países, ¿no? Porque ahora estás con unos chavales, ¿no? Que estáis hablando sobre, supongo que de política del comunismo, del fascismo, pero... Bueno, en realidad Ucrania en ciertas épocas de su existencia ya ha vivido ocupación de casi todos los regímenes. Y nazis, y comunistas, y la verdad que es negativo, es la misma comunista como nazis. Ucrania lucha por ser un país normal, europeo. Por un trabajador como yo, que ha dejado su patria, su Ucrania, buscando la vida, porque sabía que en el régimen de Kremlin no hablamos de comunistas, porque ahora ya no son comunistas, son el régimen Kremlin, pero son la misma. Es solamente mafia de Kremlin y que quedan ellos solamente para Kremlin. Tampoco viven, también no viven bien gente de pueblo ruso, ni ucraniano, porque todos estuvieron en el régimen de comunistas y de Kremlin. Y por eso nosotros ahora apoyamos la revolución ucraniana contra el régimen de Kremlin. Y apoyamos lo que podemos, hacíamos mítines, y ha venido esa gente de Ucrania, y bueno, recibimos aquí, damos un caluroso bienvenido a Calzón Sebastián. Ahora Ucrania, en la revolución ucraniana, lo que ha pasado hace un año, y ahora gente luchando en combates, es eso, que por ser un país europeo, por ganar sueldo normal y vivir vida normal, como cualquier país europeo. Y por eso estamos luchando, y por eso yo creo que consigue Ucrania, al final consigue, porque entrar en una Europa para algunos países valía menos, valía más, pero para Ucrania cuesta ahora. Pero gente con tantas ganas que Ucrania, entrando en una Europa, yo creo que no había ningún país luchando con sangre, pero con sangre y sudor, yo creo que conseguimos un país, lo que todo el mundo soñamos, que va a ser libre, y que no hace falta a gente salir a buscar la vida en otros países, vamos a tener en su país, y por eso vamos apoyando a nuestros frañanos que están ahí ahora. ¿De qué ciudad Ceres, perdón? De Chekase. Chekase. Vale. Ucrania, siempre. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.